Y es un gusto recibir al senador del MPP, Frente Amplio, Charles Carreras. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, senador, básicamente, y pedimos lo más brevemente posible, ¿qué significa este cambio normativo, particularmente para la vida de los partidos? Bueno, en primer lugar, esta ley lo que busca es adecuarse a ciertos estándares internacionales, es decir, es tener una ley integral, porque antes teníamos, en materia de lavado de activos, teníamos muchas normas dispersas, desde el año 74, en la ley de sustancias ilícitas había alguna norma, y estaba muy vinculado el lavado de activos a lo que es el tema del narcotráfico. Esta ley integral le da una nueva institucionalidad, adecua a la normativa, se establecen, es decir, se juntan todos los delitos que están en normas dispersas, se ponen esta norma, y bueno, y se crean nuevas figuras. Realmente es una ley importante, porque a partir de ahora tenemos una ley integral, es decir, una norma donde el ciudadano, los empresarios pueden ir y mirar en esa norma, y allí está todo lo relativo al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué significa lavar activos? Y lavar activos son de los principales delitos que más perjuicios causan a la sociedad. Es decir, lavar activos es decir, sustancias, actividades delictivas, que eso genera, generan recursos económicos, lo que se busca es que ese dinero pase por el circuito y pase a ser dinero lícito, por decirlo de alguna manera. Entonces eso se persigue en el mundo porque causa mucho daño social. Esos dineros provienen de actividades del narcotráfico, de la trata de personas, del tráfico de armas, bueno, de la corrupción, de la corrupción en general. Entonces eso, lo que se busca es, hoy, la comunidad internacional lo que busca es castigar esas conductas porque le causan mucho daño a toda la comunidad, ¿no? Por eso es un poco que se busca, lo que se buscó es eso, tener una ley integral que lo que se busca es perseguir esas actividades y además estar de acuerdo a lo que te marca la comunidad internacional. Con esta ley, en Semana de Turismo, hubo información que indicaba que una vez que se aprobó, hubo delitos que se cambiaron, hubo delitos que se sustituyeron. Y la ley, en vez de poner sustituyase, puso deróguese. Entonces, en las últimas horas, por ejemplo, ayer el Semanario Búsqueda planteaba que había algunas personas que están condenadas por lavado de activos que están planteando que con la nueva ley esos delitos habían quedado extinguidos y que correspondía quedar en libertad. Por ponerle un ejemplo, no para hablar de este ejemplo específico, sino para poner un ejemplo, Eugenio Figueredo está condenado por lavado de activos a partir de la ley que se aprobó en el Parlamento, ¿podría quedar en libertad? ¿Por qué? Porque en vez de poner sustituyase, se derogaron delitos. No, yo lo que digo es que la ciudadanía en su conjunto puede quedar absolutamente tranquila que a través de esta ley no se derogó ningún delito. Lo que se buscó a través de esta norma es darle una integralidad, es decir, que el sistema público funcione mejor. Es decir, que los delitos que antes existían y que siguen existiendo están en un nuevo cuerpo normativo. Es decir, hay un nuevo sistema de prevención de lavado de activos. Es decir, eso tenemos que quedar absolutamente tranquilos. Digo, estas son situaciones que en el pasado ya pasaron diversas oportunidades. Cuando se busca cambiar un cuerpo normativo, esta situación pasó y volverá a pasar. En el año 34, por ejemplo, el Código Penal vigente comenzó a estar vigente desde el 1 de agosto de 1934. Antes del 1 de agosto de 1934 regía el Código Penal de 1889. Es decir, el 24 de junio del 34 existió una norma que prorrogó el Código Penal del 89 hasta el 1 de agosto de 1934. Es decir, cuando entraba a regir el nuevo Código Penal. A los operadores jurídicos de aquel momento, a ninguno se le ocurrió decir que a partir de la vigencia del nuevo Código Penal todos los delitos anteriores caían. No, eso no es así. ¿Y los abogados? ¿Hay abogados que han presentado recursos para lograr que sus defendidos, procesados por lavado de activos, condenados por lavado de activos, salgan en libertad? Está bien, realizan esa interpretación que no es una interpretación correcta. Por suerte la justicia hasta el momento, en el caso que le ha tocado resolver, que es lo relativo al procesamiento del argentino balcedo, la tesis de la doctora Larrié es la tesis correcta. Es decir, que esta norma no derogó los delitos anteriores. Claro, pero puede llevar a procesos que lleguen a la Suprema Corte de Justicia. Porque si bien es la interpretación de la doctora Larrié, es una interpretación en primera instancia. Pero es la interpretación correcta. Los abogados están haciendo su juego, los profesionales liberales están haciendo su juego, porque toman esta interpretación y bueno, a partir de allí comienzan a realizar escritos, cobran mucho por estos escritos. Y bueno, pero no es así. A mí me parece que lo correcto es, esta ley fue votada por todo el sistema político, por todo el sistema político no, pero por gran parte del sistema político, porque esta ley, uno de los grandes cambios que realizó, fue lo relativo a que algunos profesionales universitarios, algunos profesionales escribanos, contadores, abogados, cuando veían alguna actividad sospechosa de algún cliente, tenían que dar cuenta a las autoridades. Entonces, el gran cuestionamiento de la ley fue siempre ese. Entonces, algunos senadores de la oposición cuestionaban eso. Y algunos gremios cuestionaban eso, el colegio de abogados, la asociación de escribanos. Pero es decir, hubo participación de, por ejemplo, toda la academia, participó la academia, la facultad, participaron los tres poderes del Estado, es decir, participó el Poder Judicial, la Fiscalía. Es decir, acá hubo un trabajo y un trabajo serio. Lo que se buscó a través de esta norma es que exista una ley integral. Y la ley integral fue lo que se logró. Es decir, que le da una mejor perspectiva al Estado para combatir un delito, que es un delito grave, que los delitos de cuello blanco son graves. Y bueno, fue lo que se buscó, fue eso. No se debe hacer una interpretación literal, sino lo que se debe buscar es el contexto. Y la voluntad del legislador pesa, y pesa mucho, porque la voluntad de los legisladores que trabajaron en la construcción de esta norma fue la de crear una ley integral. Ahora, más allá de eso, ¿puede existir la posibilidad de que se requiera otra norma que interprete esta ley? Nosotros, en la bancada de Senador del Frente Amplio y con los diputados, lo que estuvimos conversando, es que en principio la norma para nosotros es correcta y está vigente. En principio, estamos tranquilos que el trabajo que hizo el Poder Legislativo fue bien realizado. Carreras, el próximo miércoles el Ministro del Interior concurrirá al Parlamento. Hace unos días, la bancada del Frente Amplio estuvo reunida con el propio ministro, preparando la interpelación del próximo miércoles. Será la novena interpelación a Bonomi. Allí donde está usted, conversábamos con el diputado Jorge Gandini del Partido Nacional. En ese caso, él no va a participar porque es diputado y estas interpelaciones en senadores, pero sirve lo que él argumentaba. Y es esa sensación de que ante la inseguridad algo hay que hacer. Y en realidad el Frente Amplio ha hecho muchísimo, porque el Frente Amplio cuando llegó a esta institución, esta institución era una institución del Estado que estaba muy atrasada. La actualizó, la actualizó de la normativa, de la técnica, es decir, se crearon nuevas figuras. El Frente Amplio llevó adelante la creación del Ministerio Público y Fiscal. Se trabajó muchísimo y se está trabajando. Pero esto debe ser analizado en un contexto. Porque es decir, nosotros vimos una época y una etapa donde existe mucho más violencia. Y esa violencia uno la tiene que analizar. Es decir, por ejemplo, por día en Latinoamérica hay 380 homicidios. Es decir, en un día en Latinoamérica hay más homicidios que todo el año en el Uruguay. Y nosotros le podemos vender espejitos de colores a los ciudadanos y mentirles que esto se soluciona únicamente, por ejemplo, sacando militares a la calle o dándole lo que es la legítima defensa presunta a los policías, que es lo que busca la derecha o es lo que busca el Senador Bordabarri. En realidad se está trabajando, nosotros estamos trabajando en ese sentido y nosotros tenemos una perspectiva de mejora y vamos a seguir en ese sentido. Existió muchísimo trabajo del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Está bien, Carreras, pero el Ministro Bonomi y muchas veces cuando es consultado nos dice sí, pero acá estaría faltando un shock de políticas sociales que atiendan a determinados sectores de la sociedad para poder justamente bajar el nivel de la delincuencia. De alguna manera, el Frente Amplio, ¿hace alguna autocrítica al respecto de los resultados de esas políticas sociales? Mire, cuando el Frente Amplio llegó en el año 2005 existía casi un 40% de pobres en nuestro país. Hoy existen 7,9. Cuando llegamos, el 56% de los niños menores de 5 años estaban en situación de pobreza. Hoy son un 17%, es decir, hay un trecho recorrido, quizás que sí, que nos falte en algunos aspectos, hay que invertir un poco más, pero bueno, eso es el proceso de cambio en el que estamos. Hay que reconocer que se lograron muchísimas cosas, falta un trecho. Nosotros en el próximo pregobierno tenemos que tener el objetivo claro que debemos eliminar la pobreza infantil en nuestro país porque eso trae consecuencias. Analizar los problemas de seguridad y convivencia no es solo analizarlo con la perspectiva de la policía, sino que uno tiene que analizar a través de políticas integrales. Desde la oposición se ha dicho, y lo dijo en Cámara el senador Jorge Larrañaga, el gobierno no nos lleva ninguna, no hay ninguna propuesta de la oposición que al Frente Amplio y al gobierno le parezcan viables. Y él ponía ejemplos. Desde el Partido Nacional se ha planteado que aquellas personas que cometen delitos graves, cumplan en su totalidad la pena. Pero eso lo compartimos. Se votó una ley en el año 2016, se votó una ley que ahora hay una duda interpretativa, sigue con el nuevo código, está vigente o no. Bueno, el ministro Bonomi, y lo va a plantear en el resto del Poder Ejecutivo, de que hay que enviar una norma al Parlamento para que se apruebe rápidamente. Eso nosotros lo compartimos, es decir, ya hubo consenso político, ahora lo que pasa es que con el nuevo código de proceso penal hay una duda interpretativa. Bueno, entonces hay que saldar la duda interpretativa, poner blanco sobre negro y decir, mira, esto es así. Y el Frente Amplio lo va a apoyar, lo va a aprobar, porque después pasa que llegue al Senado, llegue al Parlamento, y bueno, y es notórico. El Frente Amplio ya lo votó. Esperemos que sí, que lo vuelva a votar. Y además que es una norma necesaria. Nosotros no decimos que hayan que aumentar penas. Las penas en nuestro país ya son largas, lo que tenemos que cumplir, lo que tenemos que decir es que las penas se cumplan efectivamente. Después hay otras soluciones que no las podemos llevar. Sacar a los militares a la calle no van a resolver nada. Es decir, lo que te pueden crear son situaciones de mucho más violencia. O si no, veamos situaciones en el resto de Latinoamérica y vamos a ver que los militares en la calle no han resuelto, no están preparados para atender esa problemática. Otra norma que te proponen es, por ejemplo, que cuando un policía utiliza un arma, que eso se considere legítima defensa. Es decir, primero, del punto de vista del Instituto, está mal conceptualizado. Es decir, porque el policía actúa en cumplimiento de la ley. Es decir, no actúa en legítima defensa. Pero bueno, la legítima defensa presunta es decir, el policía utiliza el arma, se presume que está bien. Pero eso lo que puede dar lugar es al gatillo fácil. Y ese también es uno de los graves problemas que tenemos en Latinoamérica. Por suerte en Uruguay no lo tenemos porque tenemos una policía muy profesional. Lo que nosotros tenemos que aspirar es que nuestra policía sea cada vez más profesional. Pero no permitir darle esas herramientas que se utilizan en otros países y pasan tragedias. Tenemos más de 200 muertos al año en Estados Unidos por gatillo fácil. En Argentina, prácticamente todos los días del año existe un muerto por gatillo fácil. En Brasil, y nosotros lo que tenemos que reclamar es mayor institucionalidad, mayor profesionalidad. Lo que pasa es que también se dice, bueno, habrá gente muerta por gatillo fácil, pero en el Uruguay todos los días hay problemas con la seguridad. O un comerciante muerto, o una persona herida, producto de situaciones de rapiña, de mucha violencia. Mirá, los números, las estadísticas en estos temas son muy feos porque en el tema de los delitos hay mucho dolor siempre y hay una víctima. Pero hay que tomar las estadísticas. Los muertos a consecuencia de un delito no han subido, en todo caso han disminuido. Lo que han aumentado en nuestro país son los conflictos entre criminales que se están disputando el territorio, es decir, porque ahí la policía ha tenido alguna eficiencia en ese sentido. Y lo otro desgraciado que tenemos es lo que tiene que ver con los femicidios, que este año ha sido realmente muy trágico. Es decir, si nosotros analizamos los homicidios, el año pasado fueron 8,2 cada 100.000 habitantes. Si nosotros vemos los muertos en accidentes de tránsito fueron casi 14, casi 1.000 habitantes y los suicidios casi 18, casi 1.000 habitantes. Es decir, eso demuestra que nosotros tenemos una violencia estructural en nuestra sociedad. Y esa violencia, bueno, tenemos que ver otros mecanismos. Tenemos que buscar un cambio cultural en ese sentido también. Es decir, solo con medidas preventivas, solo con medidas policiales no lo vamos a resolver. Claro, pero los cambios culturales como tales llevan su tiempo. No se estructuran de un día para el otro. Van con el avance de la sociedad como tal. Lo enlazo un poco con lo que usted decía, esa atención a la primera infancia que se propone como objetivo en un eventual próximo gobierno. Pero en los hechos, la contención del delito hoy, que cada vez más gente lo está percibiendo como presente en su día a día, también es una obligación. Sí, sin lugar a dudas. Pero perdoná que vuelva a los cambios culturales. El año pasado votamos la ley integral contra violencia de género. Es una ley sumamente importante porque marca un cambio institucional profundo. Es decir, que el Estado uruguayo tenga una política pública. Es decir, que el Estado uruguayo desde la educación nos comience a educar y enseñar a nuestros niños y niñas en la cultura de la no violencia, del respeto a las diferencias. Bueno, nosotros tenemos que aspirar a eso. Mientras tengamos que 7 de cada 10 mujeres en edad de tener una pareja denuncie que es víctima de violencia de género, es decir, ese es el principal cambio que tenemos que buscar como sociedad y reconocer a dónde está el problema. Porque mientras no busquemos atacar el carozo, ¿qué es eso lo que no te hace la derecha o no te hace la oposición? No busca decir, no se sienta a decir, ¿cuál es el problema que tenemos? Sino que busca medidas muy parciales. Sacar a los soldados a la calle. Ojalá que fuera tan sencillo resolver los problemas de seguridad y convivencia. Lo que tenemos que buscar son cambios profundos y reconocer, reconocer esto que te decía, el problema de la violencia estructural que tenemos. Porque mientras no reconozcamos, es decir, ¿cómo podemos explicar los índices tan altos de muertos en accidentes de tránsito o suicidio? Eso se basa en que, es decir, si nosotros no atacamos que nuestros niños se educan en hogares donde hay violencia, porque si esos niños ven eso, es lo que van a reproducir. Es eso lo que tenemos que ir cambiando. Pero también tenemos que reconocer como sociedad que tenemos ese problema. Porque nosotros los uruguayos, yo me crié, a mí me educaron diciendo que somos buenos, que somos pacatos, pero en realidad si uno empieza a ver los números de la violencia y de los problemas de la convivencia que tenemos, son muchísimos mayores. Entonces, el 83, 82% de los homicidios sea entre personas que se conocen. Eso es grave como sociedad. ¿A defender al ministro entonces en la interpelación? Lo vamos a defender y lo vamos a defender porque realmente, es decir, la derecha cuando gobernó este país desde el año 85 hasta el 2005, tenía diagnósticos de lo que se debía hacer, pero nunca hizo nada. Fue a partir del año 2005 que el Frente Amplio comenzó a generar políticas de Estado. Y buscamos, el ministro fue el único ministro en la historia de este país que firmó un documento de acuerdo político y lo cumplió todo. Entonces eso, es decir, él tuvo el liderazgo para hacer cambios que en su momento existían diagnósticos y nunca se hicieron. Una interpelación que no va a tener consecuencias políticas porque existe una mayoría parlamentaria que va a apoyar al ministro, pero efectivamente, ¿qué espera? Pero es una interpelación que los temas que los pone sobre la mesa el senador Bordaberri son los mismos temas que el senador Bordaberri hizo una convocatoria a la Comisión de Seguridad y Convivencia del 6 de marzo de este año. Las mismas preguntas, el ministro las respondió todas. Y las va a hacer las mismas preguntas ahora el 18. O sea, por ende, usted no tiene mayor expectativa de lo que va a ser esa interpelación, salvo un momento más en donde cada uno va a exponer una visión de un tema en donde no hay acuerdo. Yo creo que puede ser un quiebre para el Frente Amplio que a partir de allí hacer una defensa... Es decir, primero salir a la calle a que nuestros ciudadanos reflexionen de la problemática de la seguridad y la convivencia. Reflexionar y poder entender esta época que nos toca vivir. Y también de todo lo que se ha realizado en materia de seguridad y convivencia. Y va a ser una interpelación también que va a servir. Porque va a ser la despedida de un político que está en retirada, que es la del senador Bordaberri. Porque es un político que ha sido el peor fracaso en los últimos tiempos del sistema político uruguayo. ¿Se siente cómodo en esa confrontación que ha tenido con Bordaberri en los últimos días? En realidad yo creo que nos ha faltado el respeto muchísimo al ministro Bonomi. Ha faltado el respeto muchísimo a dirigente del Frente Amplio. Y realmente me parece que hay momentos que hay que decirle las cosas tal cual son. Bordaberri llevó al partido Colorado a la peor derrota. Llevó a su sector a la peor derrota. Perdió la baja de la imputabilidad. Y él en la selección del 2014 decía que iba a hacer un plebiscito a la gestión en materia de seguridad del Frente Amplio. Y el Frente Amplio ganó y ganó con mayorías parlamentarias. Y la lista donde estaba Bonomi fue la lista más votada de la izquierda uruguaya. Gracias. 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 Gracias.